Señoras y señores, porque a continuación con el tema Cucurrucucufa Loba proveniente de Sotaquí, pediré el bajo de todos los aplausos para dejar en este escenario al señor Mauricio Cortés Morales Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba el puro tomar Mura en el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando Cantaba Cómo sufrió por ella, y hasta en su muerte la fue llamando De pasión mortal María Y a pa' que quiera la tumba Si de amor ya me enterraste en vida Pa' lo visitar Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A esa casita sola Con sus fuertitas de par en par Muda en esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía le espera Pa' que regrese la desdichidad Cucurrucucu Cucurrucucu No llores Las piedras como Cucurrucucu 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 Cucurrucucu